Si tan solo te propones recibir a Dios en tu vida, dar paso a sus bendiciones Hoy puede ser un gran día de esos que Dios se ha inventado Para traer a tu vida todo lo que has anhelado Hoy puede ser un gran día para ti en el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías, si tan solo confías Hola, hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció usted? Que dice una mañana fría, muy fría, así que si usted ya tiene que salir Pues abríguese bien, abrigadita, es claro que sí Así comienza un nuevo amanecer Y así le invito a usted que me acompañe en una oración a nuestro Papá Dios Porque este es un día de bendición y para bendición Y debemos de agradecer a nuestro Papá Dios Bendito Dios, te alabamos Señor, te bendecimos, te glorificamos Te damos gloria y alabanza y gratitud Señor Por un día más de vida que nos estás regalando Por su amor, su misericordia Por su cuidado, su protección, su prosperidad Señor Y por muchas cosas más, Padre Bendito Dios, bendito y glorificado sea tu nombre Señor, que usted pueda extender sus manos de amor y poder Señor A toda persona que sintoniza la radio en este momento Señor Dios mío, que lleguen sus bendiciones para todo Su cuidado Señor, que usted pueda quitar toda dolencia Toda enfermedad, toda angustia, toda tristeza Todo dolor Señor amado, bendito y glorificado en este día Elevamos, exaltamos su nombre, bendito santo de Israel Y en esta reflexión de esta mañana Vamos a compartirlo Dice, durante mucho tiempo un famoso pintor se dedicó con mucho amor A lo que consideraría la obra maestra de su carrera artística Una vez terminada fue presentada Ante una gran asistencia de público, periodistas y críticos Fue impactante ver como la obra era recibida por todas las presentes Con un caluroso aplauso de reconocimiento En la pintura se puede observar a Jesús tocando suavemente la puerta de una casa Lo más resaltante en este lienzo es la luz Y por sobre toda la realidad del mismo Jesús Que parece convencido de recibir una respuesta del otro lado Sabiendo que la persona que busca está exactamente ahí Los críticos consideran que la obra era totalmente perfecta Pero uno de ellos que observaba la pintura con mucha atención Notó algo De inmediato llamó a su autor y le preguntó Señor, su obra es casi perfecta Si no fuera por un pequeño detalle La puerta no tiene cerradura ¿Cómo es posible que haya olvidado el tan importante detalle? El pintor con una sonrisa y mucho amor Le explicó a su crítico Las puertas a las que llamo Jesús no tienen cerradura por fuera Solo por dentro Él jamás va a abrir o a forzar una puerta Solo el dueño puede hacerlo ¿Eh? Cuánto sentido tiene estas frases Esta reflexión, ¿verdad? Porque dice que él está a la puerta y llamo Si alguno abre la puerta, yo entraré Dice el Señor Y en la palabra, en la palabra de Dios que está en la Biblia Dice así de esta manera Volvió Jesús A decirle De cierto, de cierto os digo Si yo soy la puerta Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que ante de mí vinieran Ladrones son y salteadores Pero los que oyen las ovejas ¿Eh? Yo soy la puerta El que por mí Entraré, será salvo Y entrará y saldrá Y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar Y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengas en abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Más el asalariado Y que no es el pastor De quien no son propias las ovejas Ve venir al lobo Y deja las ovejas y huye Y el lobo arrebata las ovejas Y las dispersa Así que el asalariado huye Porque es asalariado Y no le importa las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco mis ovejas Y las mías me conocen Así como el padre me conoce Y yo conozco al padre Y pongo mi vida por las ovejas También tengo otras ovejas Que no son de este redil Aquellas también debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Por eso me ama el padre Porque yo pongo mi vida Para volverla a tomar Nadie me las quita Sino que yo de mí mismo las pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibe de mi padre Ahí está bendita palabra del Señor Para nuestras vidas En este día también Donde muchas veces Estamos luchando Por esa puerta ¿No es cierto? Por esa puerta que si se abre Que no se abre ¿Qué va a pasar? Pero nosotros cuando ponemos Todo en las manos del Señor ¿No es cierto? Cuando ponemos a Dios primero En todo lo que vayamos a hacer En todos los emprendimientos Que tengamos Ponemos a Dios por delante Dios va a ser el que va a abrir Esa puerta O la va a cerrar Nadie otro saqueador Ladrón Como dice acá la palabra Bien clarita Va a cerrar una puerta Cuando Dios la abre Estamos clamando por bendiciones Para nuestra ciudad Estamos clamando Por bendiciones para nuestra gente Para nuestros alrededores Para que sea realmente Todo de bendición Y de prosperidad En todas las áreas de las vidas Tanto nuestras vidas Como su vida Allá aún a la distancia Hay mucho más allá Porque nosotros hablamos al Señor Siempre le pedimos Ensancha al territorio Señor ¿No es cierto? Pues así lo hace Él Y aunque sea insólito Y aunque sea incrédulo Todas las cosas Que están pasando Sabemos que Dios Está en este asunto Así que le abrimos la puerta A Dios Y Él entrará Y nos bendecirá Y estará con nosotros Y nos protegerá Como dice Yo protejo a las ovejas Y aún Las que vengan de afuera Dice el Señor Bien clara la palabra Para todos en este día Donde solo presentamos Toda la necesidad al Señor Y sabemos que Él Tiene cuidado de nuestra vida Así oraremos en este momento Presentando Toda esa circunstancia Eso que tal vez Le preocupa A nuestro Papá Dios Bendito Dios Te alabamos Señor Te bendecimos Te glorificamos En este día Te damos toda gloria Alabanza Y gratitud Mi Dios Por tu amor Señor tu misericordia Padre Santo Padre Santo Declaramos tu poderío Declaramos tu bendición Y tu prosperidad Sobre nuestras vidas Sobre nuestra ciudad De Quequén Señor amado Quequén para Cristo Como siempre lo decimos Señor Aún Señor Más allá nuestra Argentina Todo el camino Señor Que tú quieras Extender tu mano De bendición y poder Señor Se abrirán las puertas Para que tú entres a morar Y a bendecir Todo lugar Señor Recorre aquel lugar Señor Recorre ese lugar mi Dios Que haya Aunque hayan trabas Aunque hayan piedras De trompiezo Señor Tú lo harás Real Señor Se verán tus bendiciones Tu poderío Bendito Padre Tú guiarás A todas las personas Que están en este asunto Tú bendecirás A tu pueblo De gran manera Señor Que va a ser notorio Va a sentirse Tu poder Señor Bendice a todos los hogares En este día A toda la familia A toda persona Que esté pasando Diferentes Dificultades Enfermedades Temores Miedos Grandes Chicos Señor Las personas que sean Bendíceles en este día Que tengan un día De bendición Y de prosperidad Como en esta radio Los programas que continúan Para todos en general Para mi vida Mi hogar Mi familia Mi ministerio Bendito y glorificado Sea tu nombre Padre Hijo Y Espíritu Santo De Dios Que miras Si miras con amor Lo descubrirás Bueno Y así de esta manera Tenemos Hemos leído La palabra del Señor Las bendiciones Hemos pedido Las bendiciones A nuestro Dios Recuerde que este es Un día De bendición Y para bendición Para todos Que tenga usted Un día Excelente Y próspero Hoy puede ser Un gran día Si tan solo Te propones Recibir a Dios En tu vida Dar paso Sus bendiciones Hoy puede ser Un gran día De esos que Dios Se ha inventado Para traer a tu vida Todo lo que has Anhelado Hoy puede ser Un gran día Para ti En el que sus Promesas Se han de cumplir Si tan solo Si tan solo Confías Si tan solo Confías Hoy puede ser Un gran día Recibelo Tan solo Pon tu vida En los brazos Del Señor Y lo que has Anhelado Dios lo pondré En tus manos Hoy puede ser Un gran día 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 Nunca pierdas La esperanza Puede ocurrir Un milagro Si en el Señor Tu descansas Seis de la mañana Hoy puede ser Un gran día De esos que Dios Se ha inventado FM La Voz Desde Quequén Provincia de Buenos Aires Para todo el distrito Siete millones y medio De toneladas operadas Por primera vez En la historia La reactivación Del sector agroexportador Potenció el movimiento De mercaderías En Puerto Quequén El trabajo conjunto Del consorcio de gestión Encabezado por su presidente Doctor Arturo Rojas Junto a la comunidad portuaria Y autoridades provinciales Y nacionales Logró un puerto previsible Eficiente y competitivo Para afrontar La creciente demanda Del comercio internacional Un puerto dragado Con responsabilidad Y constancia Sosteniendo el calado óptimo En el canal de acceso Y los muelles de carga Con la mejora De los accesos náuticos Y viales Aportando previsibilidad Al mercado De las exportaciones Optimizando los costos operativos Y perfeccionando Los procesos logísticos Asegurando el servicio De remolque 24 horas Y de las terminales 18 horas diarias Gestionando obras De infraestructura Que aporten fluidez Al movimiento De mercaderías Récord de operaciones En Puerto Quequén Puerto Quequén Donde comienza el mundo Superpleno En Bingo Golden Palace Con esta promo Todos los jueves A partir de las 23 Y a las 0 horas Girás la ruleta Y ganás Un sale o sale Que podés duplicar O triplicar Y si acertás El Superpleno Te llevas El pozo acumulado De 14 mil pesos Te lo vas a perder En Bingo Golden Palace Jugar compulsivamente Es perjudicial Para la salud Lotería De la provincia De Buenos Aires Adcade Informa Señor Transportista Queremos informarles Que en la sede De Adcade Quequén Cita en 508 Número 436 En los horarios En los horarios De 9 a 16 De lunes a viernes Y los sábados De 9 a 13 Se realizan los trámites De ruta nacional Y provincial Con importante descuento Para nuestros asociados Para más información Comunicate con los teléfonos 2262-369082 O 2-966-683595 Adcade Informa Salud Hogar 24 El consultorio en tu casa